La relación entre Manu y Aranche. Yo he intentado ayudar a Aranche, ella seguro que va a decir que no, pero yo he intentado ayudar a Aranche en todo lo que he podido, en las pruebas me la he jugado por ella, he intentado dialogar muchísimo con ella porque creo que es una persona con la que hay que dialogar para intentar llevar las cosas bien. No ha sido suficiente porque al final ha salido la Aranche que yo no quería que saliera, y no por mí, porque a mí me da exactamente igual, yo no voy a tener ninguna relación con esa persona, desde luego, de los que estaban en el equipo, era la que peor por forma física tenía. No ha venido en forma, quizá porque ha venido con más kilos para pasar hambre, pero eso le ha pesado. Empieza, te dejo. Yo no tengo nada que decir. No, no, yo quiero que me expliques ciertas cosas de... Tú dirás que quieres que te explique. Pues los fantasmas que traes del pasado, de que me has nominado por lo... o sea, anteriormente me acabas de decir que mi equipo anterior, de mi anterior de edición, o sea, nos estamos basando en la anterior... Perdona, ¿no estás hablándome del vídeo y de lo que acaba de salir? Sí. Pues háblame, entonces, de lo que acabo de decir. ¿Qué quieres que te diga? A ver, pues muy bien, a ver. Es que hay muchas cosas que... A mí me gustaría hacer un... Yo resumo el vídeo diciendo que ha sido con peor condición física que el resto de tu tipo y juntos. Sí, 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 pero es que es tu opinión, es tu opinión, es la de la... Pues claro, igual que es la tuya, pero tú la mía no la respetas. Pero, a ver, pero es que tú se supone que habías ido con un entrenador personal que iba súper en forma. ¿Quién ha dicho que yo he ido con un entrenador personal? Esa es la que estabas entrenándote con ciertas personas. Yo tengo una persona que me ha estado llevando los entrenamientos, pero desde hace cuatro años. Vale, pero estás achacando que tú subir las cuerdas en la prueba de los cocos no podías por tu peso. Eso es una tontería. Puedes subir más despacio, pero en potencia tienes más potencia con la persona más pegada. Probablemente si recordaras que la víspera me había cortado, que también hicisteis muchas risas, pues te darías cuenta que no podía agarrar bien la cuerda. Y que en todas las pruebas que hice, me volví a hacer daño en las costillas. Después de la prueba del gusano, yo ya no... Que la comparación es como la rotura de un esternón, ¿no? Perdona, después de la prueba del gusano, yo no he sido capaz de trabajar bien en ninguna de las pruebas. Un segundo. Y me sorprende que también le critiques a esa Manu cuando en todas las pruebas que habéis tenido en duelos o tal... A ver, yo ahí no le estoy criticando, yo le estoy criticando el tema de la convivencia. Porque estás diciendo que soy una persona con la que tengo que hablar. ¿Te da algún problema yo en la convivencia? Eras una persona con la que había que tener mucho cuidado a la hora de decir las cosas y cómo se decían. ¿Por qué? Y de hecho... Porque si no, te encabronabas. No creo que los dos... Porque si no te encabronabas, pero en la primera de cambio. Y más, y más, antes de los dos duelos... Era un verdadero viacrucis, la pena es que no está aquí Esti, porque te empezabas a emparanoiar, voy a abandonar, porque es que a mí me viene muy mal, porque como más adelante también... Eso es mentira. Eso es mentira. Como más adelante también me vas a nominar. Eso es mentira. Y mírame a los ojos si quieres. Me dejas acabar. Me miras a los ojos si no te importa. Miraré donde quiera. No, pues me miras a los ojos para mentirme como me estás mintiendo. Miraré donde quiera y como me lo vuelvas a decir no te miraré en toda la noche. Muy bien. Porque estás mintiendo, tío. Perdona, de eso nada. Repito. Antes de todas las pruebas te dedicabas a decir, es que como me vas a volver a nominar a mí me viene muy mal, porque mi marido no va a estar en casa porque no sé qué rollo tengo, no voy a tener las llaves de casa, a ver de dónde me he sacado yo todas esas cosas. Eso lo dije. La última. Eso lo dijiste tú. Eso lo dije. Y hubo que comerte la cabeza para que hicieras el duelo. Eso es mentira. Y lo hiciste al final. Eso es mentira. Y me alegré un montón por ti. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero, ¿por qué mientes, tío? No, no, yo no miento en absoluto. La pena que lo tenéis las 24 horas. En absoluto. Eso es mentira. En absoluto. Un momento. La última noche. La última noche. ¿Qué pasó? Perdona, perdona, perdona. Por ahí sí que lo pasó. Nos habéis faltado el respeto. Perdona, ¿en qué le falté yo el respeto? Los dos os habéis faltado el respeto. No, no, dime en qué. Perdona, ¿en qué le falté yo el respeto? ¿Os habéis faltado el respeto? No, no, dime en qué. Dime algo. Pues sí, Manu, palabras que sobran. ¿Qué palabra? Yo te puedo contestar. No, no, dime qué palabra. Tú no estabas allí. A ver, ¿qué palabra? Mecha... Tú no estabas allí. Mecha estaba allí en la última noche. Y Pachi. Y Pachi todavía estaba. Sí, estaba. Me gustaría escuchar la opinión de qué pasó la última noche entre Arancha y Manu. Mecha ha dicho que os faltasteis mutuamente al respeto. Tuvieron una fuerte discusión. La verdad es que fue más fuerte de lo normal. Yo me quedé flipado. Sí, sí. Y yo no tengo nada contra nadie, pero yo creo que Manu aguantó mucho y yo creo que no le faltó el respeto en nada a Arancha. Creo que la que le faltó el respeto fue a Arancha. La que incluso dijo que me iba a reventar la cabeza. Sí. Y que se estaba atando en las botas y que se estaba conteniendo para no darme de hostias y no reventarme la cabeza. No, te dije, como no te caes te reviento la cabeza. Esas. Como no te caes te reviento la cabeza. Esas. Y te caigaste. Y te caigaste. Y te caigaste. Yo estaba diciendo un hecho. Perdona, perdona, eso es una amenaza. ¡Eso me ha faltado el respeto, Arancha! Que si yo iba a hacerla yo... Y te caigaste. Y te caigaste. Perdona, si yo iba a hacer yo esa amenaza sería totalmente distinto. ¿Y tú? Que si Arancha ahora... Que si chichichí, que si... ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Ay, qué miedo te tengo! Me estuviste todo el rato provocando en vez de callarte tanto que eres un caballero y tan buen capitán que eres... Perdona, yo no te insulté en ningún momento. Ni te falta el respeto. No, insultar no, pero con otras palabras decir lo mismo. Y me amenazaste como acabas de reconocer. No, yo no te amenazé. Como acabas de reconocer. Lo que iba a ser un hecho. Lo que iba a ser un hecho. Arancha, ¿Acabas de decir? Bueno, estoy hablando yo todo el que... ¿Y eso te parece una persona normal? Yo no había acabado. Oye, por favor, ahora vamos a por un vídeo. Ahora vamos a por un vídeo. El vídeo de la relación entre Arantxa y Miquel y el señor Manu, por si acaso no sabéis que no ha sido muy buena. ¿No os estáis ahí un poco? Sí. Bien, a que estéis atentos. Vamos a ver el vídeo y luego daremos paso. Miquel tiene la palabra pedida, si él quiere, porque si no quiere y no me ayuda, pues no entrará. Pero yo espero que sí. Vamos a ver el vídeo. Tuve una discusión muy fuerte con él. Y me estaba, o sea, es que... Bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. A ver, que casi le meto. En tu principio estuve tragando saliva y molviéndome la lengua. Y al final ya no pude más. Esa noche fue la noche de la discusión fuerte, en plan de que ya me estaba buscando, en plan de cuando ya me pongo súper caliente con él, en plan de esa es la rancha verdadera, esa es la rancha que tiene que salir. Y yo, ¿cómo? Perdona, pero ¿tú de qué vas? Tú eres un puto payaso. Y lo que no puedes hacer es minarle a una persona diciéndote a ti, la cuesta, tal, con la sonrisita, con la ironía esa. Y lo que no dices a la noche. Te hunde y luego te dice, espero que vengas. ¿Viendo cómo tiene la boca? Pues que no, o sea, que no, que no, que no. Bueno, pero no es muy heavy, hay palabra, prefieres a la rana a más. Sí. Bueno, Miquel tenía la palabra, voy a pedir, sí, sí, que me aclaréis. Una de las cosas que, bueno, faltar de respeto no hace falta que se insulte, tampoco precisamente. A mí, yo, es una cosa de la gente achaco, que para mí, en vez de, como capitán, motivar a tu equipo, en este caso, como Arantxa, pues, con el rintintín o con la risa esa, o la repotencia esa, que le dices, sí, sí, ya, ya, tal, yo creo que en ese aspecto lo has hecho fatal, que no has motivado al equipo como debías, y es una de las cosas que yo más te achaco. Y te digo que faltar de respeto no hace falta que se insulte. Yo, la manera que le has tratado a ella, ahí, ese tipo de comentarios, que al final tú eres la capitán, y Manu, tú creo que es el que tienes que intentar llevar la mayor cordura posible. Yo sé lo que te... Eso es una de las cosas que te achaco. Me parece que no... No, me parece muy respetable tu opinión en esto. Solamente decirte que eso fue un día, el penúltimo día antes de marcharse, hasta entonces no había habido grandes problemas. No había ningún problema. Hasta entonces no había habido grandes problemas. No había ningún problema. No había ningún problema. Antes de preguntarte, tú crees que la teoría esa de que podías haber incluido más a los jugadores quizá más difíciles para ti, ¿te haces algo de autocrítica al respecto? ¿O crees que en ese sentido era imposible? Me lo curré a muerte y tragué quina para en muchos momentos no responder como de verdad me apetecía responderles y como les hubiera respondido fuera de un concurso en el que me interesaba llevar a un equipo adelante. Yo creo que tienes un gran problema de neocorte. De neocorte total. Yo creo que te tienes que mirar. Tanto boxeo... No te entendió de Kate. Me da miedo, pero bueno, corte. De neocorte es una zona de nuestro cerebro que... A ver... Es lo que tenías miedo que te contagiara cuando no quisiste coger la sangre... No, no, que va para nada, para nada. Y perdimos la prueba por tu culpa. A mí lo que me daba, a mí lo que me daba asco. Y perdimos la prueba por tu culpa. No, perdona, no perdimos la prueba por mi culpa. A mí me va a dar un caso echando más mierda. ¿Me entiendes? Con los dos viajes que hubieras llevado sangre, hubiéramos llegado antes. Con los dos viajes que me daba asco. Perdona, el mismo que me daba a mí, por ejemplo, comer los bichos y me la tuve que tragar. Y ahí yo también comí bichos. Tú en eso tampoco fuiste una buena concursante. Perdona, no comí una rana. Tú en eso tampoco fuiste una buena concursante. Y después, además, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que no quisieras que te pasara la sangre, porque igual resulta que el efecto hubiera sido rebote. Igual también. A ti se te pudrió la boca por todo lo que sueltas por esa boca y te la han tenido que poner de titanio. A mí todavía toda es mía. ¿Dónde tengo yo titanio aquí? A mí todavía es toda mía. ¿Dónde tengo yo titanio? Toda mía. ¿Dónde tengo yo titanio? Toda mía. Lo único los piercings que llevo de titanio. Lo demás dudo que tenga titanio. Toda mía. A ver, por favor. Yo me voy a poner más titanio que el Wengen mañana. A ver, yo os pido, sobre todo, paciencia a los cuatro comentaristas, porque evidentemente ellos tienen hoy más papel y tú evidentemente eres el protagonista de la noche. Pero aclaremos tema por tema. El tema de la sangre lo acabamos de ver. Es duro eso. Fue un momento duro. Decir, no participo, tú estabas en eso, porque me da tanto asco que no. No, no, pero es que encima luego permitió que se le fusilara a Esti, porque no le había dado el cacho de naranja, cuando la tía, de forma consciente, de forma consciente, no había cogido la sangre y no tuvo la gallardía. Decir, mira, no la cojo porque me da hasta el asco que no lo soporto. No, se lo cayó hasta que quedó fuera. No, perdona. Hasta que se marchó y lo dejó en el coche. ¿Pero qué estás diciendo? Yo allí lo comenté. No lo dijiste antes. A León se lo comenté. Pues al resto no. Si no se hubieras comentado no hubiera pasado nada. Pero yo creo que no quería crear mal rollo. Al resto no. ¿Para qué más? No, pero ¿para qué más? Y permitiste que se le fusilara a Esti y le nominaran todos a Esti por cómo se había portado contigo por no darte la naranja después de la prueba del cerdo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué se le nominó a Esti el último día? ¿Por qué se le nominó a Esti el último día? Por su actitud con respecto a Arancha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, para nada. Lecha. Yo el voto le dio a Esti porque a Arancha no se lo quería dar porque había venido dos veces del vuelo. Se le reprochó a Esti su actitud con respecto a Arancha. Sí, sí, sí. ¿Está bien? A Arancha también. A Arancha también. Pero es verdad que o da la sensación que... Iba a ser ahí nominada a las dos igual, igual. Eso es. Hombre, por favor. Ahora no vengas diciendo que estaba tan claro. Ellos estaban muy cómodos. Sí, está claro. Muy cómodos, fuertes. A ver, pero es que es muy fácil lo que hacen ellas. Es decir, no, porque tú le nominabas a este y lo nominabas al otro. Lo mismo que se hacían ellas, cojones. Si ese día se habían nominado entre ellas y luego me vienen diciendo a mí que no nos ominen. Pero había sido una cosa nuestra. Perdona, vosotras hacéis lo que queréis y yo también. Que para eso soy el capitán. Sí, ahora lo estás demostrando aquí. Para eso soy el capitán. Y allí en todo momento he tomado las decisiones que tenía que tomar. Se demuestra allí la capitanía. Perdona, allí lo he demostrado en todo momento. Dime qué decisión no he tomado yo. Eso que acabas de hacer aquí, de que aquí soy yo el capitán, lo tenías que haber dicho allí para que no se tuvieran montado ciertas personas. Perdona, a mí no se me ha montado ni Dios. No, para nada. Ni Dios que sea, que aquí se haya vendido lo contrario. Bueno, un segundo. Y si no, que lo digan ellos. Manu, perdona, que te tengo que interrumpir. Sí, tienes razón, disculpame. Aquí no se ha vendido lo contrario. Aquí habrá gente que ha opinado esa y otra gente ha vendido lo que esto no es una... Es una forma de hablar. Pero no se ha vendido nada. El que se haya vendido así. De verdad, no se ha vendido eso. Es lo que sigue intentando vender ella. Yo no he vendido nada. Yo lo que quiero decir, a mí lo que me termina de sorprender muchísimo por vuestra parte, es que vais a un reality en el cual, ¿sabéis cómo funciona? Déjame hablar a mí, Arantxa, yo estoy calladito. Bien, entonces, que estéis en la nominación, en el punto de mirada, no sé por qué me sorprende, ¿por qué te sorprendes tú? Y tienes que rebelarte y agarrarte tales rebotes. Porque hay una escala en la que el capitán considera que sois más débiles que otros y se acabó. O no te interesan en la convivencia. Y eso es la película final. Y os revolucionó. O no te interesan por su convivencia. Ya está. Eso es. Escuchalo lo que estás diciendo. Porque a mí no me interesa y ya está. Y soy el capitán. Claro, escuchá. No, no, allí también porque lo hacía. Para nada, porque no. Allí también porque te nominaba. Allí no decías eso. Allí no decías eso. Allí decías lo que creía que tenía que decir. Lo mismo que tú solo le dijiste a León que tenías verdadera fobia por evitar el mal rollo, yo por evitar el mal rollo me quedaba solamente con la forma física. O sea, que eres un capitán y encima hipócrita. No, no, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y tiene que decir las cosas como son. Perdona, tú eres la que me dice de hablar de cara cuando no fuiste capaz de decir que tenías fobia y que por eso no habías hecho lo de la sangre y nos hiciste perder la prueba. Que yo no le hice perder la prueba a nadie. Cuando hace dos años volviste al campamento diciendo que no, que la pobre ha perdido y le habías estado animando a Handu y diciendo lo que tenía que hacer y mentiste como una bellaca. Y mentiste como una bellaca, igual que ahora. Perdona, perdona, tú ya sabes como va aquello y como va luego detrás de cámara las cosas que me dicen, eh. A mí no me metas mierda, ¿me entiendes? No, no hace falta. Y ya sabes cómo va todo el programa. No hace falta. Y ya sabes cómo se dice las cosas aquí. No hace falta que te meta mierda. No, no, tú ya me... Bueno, bueno. ¿Perdón? Perdón, no te he escuchado bien y te estoy mirando. Que te vayas a tomar por el culo. No, gracias. No te ha gustado. Mira, aquí todos somos mayores de 18 años, a mí me parece lamentable, el programa, como se decía antiguamente, cuando yo era pequeño y veía la tele, que no sé si... no se hace responsable de las opiniones que emiten, se toman a broma todo lo que digo yo, pero esto va en serio. Y luego todos tienen las armas que estimen oportunas para defender su seguridad, su buen nombre Siempre que no falten al respeto y no insulten, supongo. Digo que luego ya si os queréis encontrar por ahí, lo mismo para tomar un zurrito, que para ir a un tribunal de justicia, yo estaré en mi casa viendo conmigo. Yo no tengo absolutamente ningún problema.